Bueno, y vamos a esta noticia que habla de la situación de pobreza extrema y el atraso en el que está asumida la comunidad de Juan de Mena en el departamento de Cordillera. Y esta situación es acuciante y la niñez es uno de los sectores más vulnerables en esa zona. María, 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 Felicita, Felicita, ¿Vais a crear la pendejuela? Nueva Esperanza. Ellos son solo algunos de los más de 70 niños que acuden a la escuela rural del asentamiento Nueva Esperanza. Sus padres accedieron a sus tierras tras varios años de lucha. Con esfuerzo construyeron esta escuela con paredes de madera, sin pisos y un tupido techo de capillí, donde orgullosa flamea todos los días la bandera paraguaya. La institución cuenta con tres profesores, de los cuales solo uno tiene rubro. Los otros dos enseñan ad honorem. Recientemente fueron beneficiados con la construcción de tres aulas, aunque todavía no tienen equipamientos. Pero la realidad más difícil es la de los niños. La escuela rural del asentamiento Nueva Esperanza A varios kilómetros de Nueva Esperanza se encuentra la escuela San Blas. Esta institución tiene mejores condiciones de infraestructura, pero la realidad de los niños es la misma. ¿Cómo es la realidad de tus chicos? Y es difícil de decir todo lo que a veces nos falta. Por ejemplo, en estos días que hizo bastante frío, era difícil ver a los chicos venir descalzos, algunos con pocos abrigos. Y en ese tiempo, por ejemplo, me puse a pensar, yo que vengo con un tapado, con una bota, con un buzo, tengo frío. ¿Cómo hago con esos chicos que vienen descalzos, con pocos abrigos? ¿Cómo hago para que me aprendan algo en un día? Eso es nuestra realidad en estos días que hizo frío. Como yo soy nueva, esa es mi primera experiencia. Cuando te dijeron que ibas a ir a la zona de Juan de Mena, ¿esperabas encontrar un lugar como el que encontraste? No, para nada. El principal problema por el que atraviesan las familias es económico. Sin fuentes de trabajo o casi nulo mercado para su producción, los pobladores caen en la desesperanza. Hay mucha necesidad en este asentamiento también. Y por la falta de trabajo, por decirlo. Porque la mayoría de los padres son agricultores. Trabajan en la chacra, pero el peor problema es que ellos no venden su producto. Y es el tema. ¿Qué te sirve de verdad plantar rama, por decirlo así? Mandillo que producir y no vendes su producto. Y ese es el problema. El peor problema acá es eso. Antes era el problema del camino, era verdad. Pero ahora el problema de Juan de Mena, que ya tienen camino, pero falta de mercado a los productores. En Juan de Mena, la educación como única garantía de progreso para estos niños está en riesgo. Y sus padres, por la falta de asistencia, poco pueden hacer para garantizar un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!